Muy buenos días y hola a todos y a todos me río porque... Oye, Nora, el clink-clink, viene corriendo, no sé qué se piensa ella que voy a hablar aquí, como me pongo al lado de la ventana, que yo venía... ¡Nora! ¡Que hoy es cumple de la mami! ¡Uy, no sabéis! Tengo el teléfono puesto, primero lo dejé puesto en silencio anoche, porque ya no paraba. Y ahora lo tengo puesto en vibración, porque madre mía, de verdad. Mis amigos, todos mis amigos de verdad que me quieren, misma Castilla, gente que a lo mejor ya os digo que yo no hace falta que esté hablando todos los días con ellos, pero mi amiga Isma de Córdoba, Susana de Madrid, María de Siche, por deciros así, una parte de sur, norte, norte, vamos subiendo, porque de todos sitios me están llegando, por el Telegram. El Instagram todavía no lo he abierto porque ya lo abrí anoche, digo, no voy a seguir contestando que es muy tarde. ¡Ay, calla! Esto, si yo venía aquí a hablar de mi libro. Que anoche, a las doce, bueno ya, a las doce menos cuarto, menos veinte, me manda mi hija la felicitación, dice, mamá, esto es que me caigo de sueño, así que te canto ahora. Y claro, sabéis que yo a las doce siempre tengo la cosa de que entro a las habitaciones. Y así ellos se van para la habitación, sería a las once, dice Sergio. ¡Ay, me voy a dormir! Digo, sí, sí. Digo, ah, vale, vale, vale. Y ahora yo estaba viendo, cuéntame, cuéntame cómo pasó, que es una serie, para quien no lo sepa. Y yo pendiente de la hora, y a las doce enciendo la cámara, pero calla, que estoy encendiendo la cámara, de pronto llegó el Xavi y yo no me di cuenta. Mira, me pegué un susto yo, o sea, el cazador, cazado. Coge tu mochila, que nos vamos. Por Dios, te acercamos a casa. Débora, gracias por todo. Gracias por todo, chao. Es que ya está agarrándolo. ¡Ay, qué asustado! ¡Ay, qué me asustado! ¡Ay, qué me asustado! ¡Ay, qué me asustado! ¿Por qué te has asustado? Es un desblillo que te tomo. Es que ya te lo olía. Y hemos dicho, bueno, vamos a la cocina, a ver si... Y yo, si me voy a la cocina. ¿Por qué te has asustado? Porque estaba aquí yo, estoy concentrado, poniendo la cámara y no estaba hablando, digo, ¡qué me asustado! ¡Ay, qué 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 me asustado! Porque allí pasó un repingo, pasó... No sé, porque hoy es sábado. Bueno, los sábados también repartí. Oye, que por cierto, ha empezado la primavera y hace un día de lluvia, pero queda igual. La idea es... Vamos a pedir del chino, que a mí me encanta pedir del chino. Y vamos a comer aquí con mis nenes. Si hay tarta, soplaré las velas. Y luego, a la noche, me voy con mis amigos. Esa es la idea hacia rasgos generales. Y quiero compartir también este día con vosotros. Vamos a ver quién ha llamado. Una sonrisa. Si no regalo de cumpleaños envía a Amazon. Que no quito, pero he comprado yo. Que me hacía falta el lápiz de las cejas y estaba de oferta en Amazon. Bueno, la verdad que estaba más barato en otra... En una perfumería, pero costaba los gastos de envío dos euros. Entonces lo pedí en Amazon. Esta vez lo he pedido más clarito. Este es que estoy probando todavía, no he dado con el tono. Empecé por el 7, luego el 6. Quería pedir el 5, no lo había y he pedido el 4. Esto va de... Si empiezas por el 0,1 es el más claro hasta el 7, que es el más oscuro. Pues esto era. No era nada de ese. Qué risa, por favor. Es que me estoy riendo todavía del retemblío. Porque yo no lo he visto y yo no sé ni cómo lo grabé. Y como habían dicho, uno quería entrar por la ventana, el otro quería y yo tenía la ventana cerrada y todo. Lo he dicho, si es verdad. Si es que lleva unos días que hace un día estupendo y de pronto empieza a llover lo más grande. Qué lástima que hay para los mercadillos, para todas las cosas. Pero bueno, digo, ahora... Eso estaba hablando yo el otro día con Roberto. Ah, y con el... Sí, porque ayer también vino un amigo mío que estaba por aquí y dice, ¿te bajas? Digo, ¡ay, sí! Era el mismo, el mismo del otro día que me dijo. Dice, ¡ay, no, que está todo cerrado! ¿Te bajas? Digo, sí. Y estuvimos hablando con el chico del baile y le decíamos eso. Digo, Leche, ahora que ya han ampliado un poquito los horarios, ahora empieza a llover. Pero lo más grande que llovió, ¿eh? Pero bueno, la primavera es así. Aquí en España se dice, abril aguas mil. ¿Verdad que sí, Nora? No, es que ni... ¿Sabéis lo que hace? Empieza a rascar así, la madre que la parió. Pero mira, ahora está el chavi ahí. Si es que le digo que no me coman, mira. ¿Ya habéis comido el chavi? ¿Vos todo eso que se quita? Es que son la leche. Estoy aquí con el Yuti Gía. Digo, niños, venga, y yo. ¿Pero qué queréis? Esto y esto. Y no me contestan. Y no me contestan. Digo, niño, pero por favor, decidme ya que lo voy pidiendo que le miran ahora que es. Mira, de verdad que no miento aquí con el menú hecho. Y ya le digo, venga, ya tengo pedido los dos. ¿Me queréis decir ya el tercer plato? Dice, el tercer plato es mamá que ya está pedido. Ay, qué guay, qué guay, qué guay más lindo, de verdad. Dice que ya está viniendo para acá. Así que voy a anular el pedido mío Ay Sí, hace un día raro, es el comienzo de la primavera Cuando nació tu madre Cuando nace tu madre, nació la primavera Sí, es verdad, hace un día Pues nada, voy a ir poniendo la mesa Es que me está pintando la uña y no quería yo Le está toqueteando mucho Pero mira, esta es la luz que hay Sale de pronto el sol Después se pone a llover, una locura Sale el sol Sale el sol Estábamos preparando para ver los miserables Y ya llega la comida Mi comida favorita ¿Cómo huele? Yo pidiendo por un lado y ellos haciéndome el lío Ay, el lío Y me han dicho que ahora vamos a ver los miserables Ya está bien Cumpleaños Feliz Sopla, sopla Sopla, sopla Es una televisión que es muy importante Rápido, que se va Vamos Aplaude, aplaude Que se va Feliz cumpleaños, Alicia Cuenta Me he quemado ¿Te gusta, mami? Es de merengue ¿Lo grabo? La he hecho bien, está chula, yo aún no la había visto ¿Te gusta, mami? Me gusta, me gusta ¿Es de merengue? De merengue Vale, me he quemado, mamá, por tu culpa Está chula, ¿eh? No, de estos ¿Has visto qué chula? Y ahora le hacen una foto Mira qué jugosita Mira, 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 mira Es que está Bañadito, bañadito Mi niña Bañadito, bañadito Hombre, mira Y estamos aquí Disfrutando en familia De los mis Esto es un jamón Yo grabó Un jamón Esto que es un jamón Es para jugar, padre A ver, a ver, ábrelo Ábrelo Grábale, grábale Esto no era lo que yo esperaba, ¿eh? Hemos puesto un montón de piso Madre Hemos puesto piso del fuerte Si me ha de embalarme, tío, madre ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto qué es? ¿Tú no querías eso? No ¿No era eso? ¿Tú no te iba a apuntar, Bambiton? Ni Bambiton, ni Bambiton No te iba a apuntar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No te iba a apuntar, Bambiton, mamá? Mira la raqueta De Bambiton ¿Pero no te iba a apuntar? ¿Pero es que esto es flujo? Yo creía que te iba a apuntar, mamá ¿No te gusta el Bambiton? Esto que es un jamón ¿A que está bien envuelto, mamá? Míralo Sí, este sí Toma, espérate ¿Qué te has visto un video en YouTube? Yo tengo un video, tengo un bolo de regalo Bueno, que salió No se lo esperaba, mamá ¡Lo que yo quería! Mamá, no se lo esperaba No se lo esperaba Ahora me tienes que enseñar No te lo esperaba, mamá No Esto que yo quería Esto que yo quería Esto que yo quería Ábrelos, ábrelos No puede, ¿no? Te falta algo ¿Qué querías? ¿Que era un jamón, mamá? Yo qué sé, digo que Si yo quería ¿Una ragueta? ¿Un jamón? No Esto porque había visto que era multi Pa' Pa' cuando me llama Gina No sé la que estás con el teléfono colgando Esto que es un jamón ¿Qué es un jamón? Mira, mira, mira Oye, oye, oye ¿Qué es? Yo es que de esto no entiendo Eso va por bluetooth Por el bluetooth, mamá Y ya está hecho ¿Y qué se pone en la... No, sí sé qué se pone en la oreja Claro Pero si este... Una izquierda, otra derecha ¿Y cómo sé cuál es izquierda y cuál es derecha? Sale R y L Nunca lo entendí L es izquierda, L es left, R es right, derecha Ese es derecha O sea, el huevo pa' atrás Sí, trae el móvil que lo tiene que vincular, está ahí Y huevo pa' ahí ¡Ay, mira que se ha enseñado la luz! ¡Ay, ay, ay! Al ponerlo en la oreja Que no, que eso está... No me digas eso, mamá Tiene que dejarlo como 10 segundos cerrado 10 segundos, cuenta mamá ¡Uno! ¡Dos! ¿Dónde está el móvil? Tres Tres ¿Estos son? Sí ¿Y tú cómo sabes qué son esos? Pues porque son wireless hair boots ¿Y no serán los tuyos? Los míos lo he cambiado el nombre Y el suyo no te sale aquí Si no abres esto no te sale Otros cosas de esto por si tienes una oreja Claro, es que esto también me venía a mí bien Porque si estoy haciendo un directo y tengo que escuchar Puedo escuchar con esto y hablar con el micro Que es más bueno A ver, un vídeo así de esta muchacha Alicia cuenta ¿Te escuchas? ¿Se escucha bien? Sí A ver, bueno, ¿sientes que se te caen? Yo no lo escucho No Porque hay otro de estos más pequeños o más grandes A ver, dale un toque hacia la derecha Hacé algo Con dos, creo Lo has parado Uy ¿Y si lo mantienes? Si das dos veces lo paras Si das dos veces lo inicias ¿Te ha gustado? Sí, estoy muy contenta Yo creo que esto me va a venir muy útil a mí Para cuando... Porque yo odio hablar por teléfono Pero cuando tengo que hablar por teléfono Pues si estás tú el día de hablar en teléfono Pero por... Por cosas de trabajo Pero me va a venir muy bien Lo que me da miedo a mí de perder estas cosas Y además esto... Esto que yo me lo quito lo guardo aquí, ¿no? Sí, ahí ya se está cargando la caja Bueno, pues... Hemos terminado de ver los miserables Qué bonito Qué bonito todo Ahora descansa un poquito Luego toca con los amigos Ay, Rocío, Rocío ¿Cuánto vamos a tener de Rocío ahora? Bueno, pues voy comentando cómo va siendo el día Mira Ahora los chicos han ido con sus amigos Espérate, ¿dónde os pongo? Es que si os pongo aquí me tengo que poner así Ahora los chicos han ido con sus amigos Pues eso, que se han ido con sus amigos Y yo estoy este ratito aquí sola Que también me gusta Pues llevo una media horita sola He estado recogiendo un poco la cocina Me han encantado Cómo se han encargado ellos de todo Porque normalmente la comida siempre invito yo Y ellos me han dado la sorpresa De que la habían pedido a ellos Ellos han encargado la tarta de merengue Como saben que a mí me gusta Te sorprende la evolución de la vida Como ya esos niños ya no son niños Ya esos niños están siendo hombrecitos Que toman decisiones propias Que tienen sus ahorrillos Y cómo lo han hecho Y cómo se han ocupado Y cómo yo no me he enterado de nada Y en estos momentos así que estoy solita Pues estoy reflexionando sobre todo eso Y apreciándolo y valorándolo Que es muy lindo también También he estado De verdad que os digo Que son cientos y cientos de comentarios Los que tengo Y también me paro a reflexionar sobre eso Porque aunque suene muy atópico También Porque lo digo mucho en mis vídeos Pero yo qué sé, tío Será la edad Que uno se va haciendo mayor Y valora todas esas cosas Yo qué sé, tío Ya sabes tú Las cosas ya de persona mayor Me encanta que mis amigos Que os lo digo mil veces Que no por ser amigos Tenemos que estar todos los días Dándonos el parte Porque yo tengo amigos Que sé que siempre los tengo ahí Que si me hace falta algo O si a ellos les hace falta algo Ahí estamos Y no hace falta que estemos todos los días Y esos amigos han estado hoy Al igual que yo intento estar Gracias bendito Facebook Gracias bendito Instagram Que nos recuerda tanto Porque yo soy súper despistada Para las fechas Pero bueno Tenemos ahora eso Que mira Pues bendito Que nos lo recuerda Y podemos Dar la alegría Y luego aparte de eso Pues me maravilla El que me lleguen también Cientos de De felicitaciones Que dicen Madre mía De todo el mundo Me han llegado un montón de Chile Que me la habéis puesto De Buenos Aires De México Bueno A mí me ven De Canadá Me ven también Pero Los que más he visto Ahora mismo Por Instagram Que me han llegado así Eso Y por Es que por todos sitios Es que abra Donde abra el móvil De hecho Ahora ya lo he puesto En sonido Porque lo he tenido Sin sonido Todo el día Porque estaba Con los chicos Y quería disfrutar También eso Con los chicos Y te paras a pensar Tú sabes lo que es eso El dejar esa huella Sea buena Sea mala Pero el dejar una huella Así Que tantas personas En tantas partes Del mundo Se acuerden de ti Y te digan Cosas bonitas Y que tú Les agrade Y que les saques Una sonrisa En un momento dado Y llega un día Así como es En mi cumpleaños Y tú ves Todo eso Como Es que tú Párate de pensarlo Es que son muy grandes Y son estos momentos Así que estoy sola En los que reflexiono Y lo valoro Y yo creo que De ahí donde nace Mi optimismo Y la felicidad Que yo siempre Tengo Por todo esto Porque estoy Muy agradecida A todo lo bueno Que me pasa Y a estas cosas Que tú te paras a pensar Y dices Pero que fuerte ¿No? Bueno Y en esa estoy Y ahora ya en media horita Me voy a la ducha Me arreglo Y ahora Me voy con Con mis amigos Con mis amigos De siempre También queremos Al bar de Roberto A comernos unas pizzas También Pues ya estoy De hecho mi hijo Que hace mucho frío Así que me he puesto El chaquetón Me he puesto La camiseta esta nueva Nada Una camiseta Y el vaquero Lo único que llevo así Mis botas nuevas Estas tan chulas Pero que Tampoco tenía ganas Si es que las cosas Que tengo de salir Son más de manga corta Y eso Y es que hace frío Que no Me he puesto esta camiseta Que me coloría Muy bonita Y ya está Me voy ya Ay que gracioso ¿No ves? No Tu hermano Que se está riendo Porque quiero coger Un plano Con las florecitas Y no sé Donde Tengo que poner Y el Chavi Está muerto De risa No mira Qué bonita Es que fue un detallazo No Fue Entré allí Alba Chavi Y encontrarme La mesa Que ponía reservada Y con las flores Con todos los detalles La camiseta La bolsa Y todo eso Fue muy bonito Sí, 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 sí Ya lo he contado Es que este ya Es el final del vídeo Porque a ver Allí después me pusieron Un pastel Una especie de pastel Era como un creme De chocolate No sé Y soplé Dos velas Una vez Y otra vez No me hacían más Que hacer soplar la vela Y la verdad Que nos lo pasamos Muy bien Y me encantaron Bueno, de todo Lo que pasa Que yo no estaba grabando Y estaba grabando Otra persona Y esa otra persona Le he dicho Mándame los clics Y él estará en su mundo Que los clics No me lo han mandado Y como yo quiero que esté Es que si no veis Este vlog Hoy Que lo estoy grabando Ayer O sea Es que no tengo vlog Para mañana Así que por eso Que lo voy a dejar aquí Que ha sido Un día Precioso Y como dije en Instagram Un día maravilloso De mi cumpleaños Y ahora solo me queda Que disfrutar De los 364 días De feliz No cumpleaños ¿Por qué? Así es Porque yo soy Alice En el País de la Maravilla Ya seguro que se está riendo El otro, ¿eh? El otro está con la cabeza Echado para ya Tú no lo sabes La película De maravilla De feliz Feliz No cumpleaños Feliz Feliz No cumpleaños Si Ya te olvidaba Solo eso Que muchísimas gracias Por tantos y tantos mensajes Que no me voy a repetir más En lo que he dicho En el vídeo Que espero que paséis Un rato agradable Y que tengáis Un cumpleaños Como el mío Y no como el mío Porque cada uno lo haga Pero que sentáis Lo mismo Que yo he sentido Porque ha sido Maravilloso Corazón Maravilloso No podía no cantar No podía no cantar ¿No? En este vlog Y ahora os voy a dejar En la pantalla final Como os dije Que estamos así Medio en paralelo Creo que fue El último cumpleaños Que celebré en la casa Creo Porque no lo he visto Sé que está más o menos Por esta línea de tiempo Paralelo Que estamos siguiendo En ese gran cambio Y nada más familia Que muchísimas gracias De nuevo Activar la campanita Si no queréis perderos Lo que se va viniendo Y nosotros nos vemos En otro vídeo Por ahí va El de Hace tres años El último cumpleaños En la casa Creo Y el último de ayer Por si os lo perdiste Mil besotes Chao Chao Y Corta Chau